Pocas ventas, poca presencia de gente en las calles, comentaba quién tiene la responsabilidad de llevar adelante esa pescadería, un producto que es muy demandado, por lo menos en años anteriores en Semana Santa. Claro que hay muchos que se fueron de viaje, por ejemplo, estuvimos en la terminal de Omnibus para conocer la opinión de aquellos referentes de las empresas del transporte público de pasajeros, muchos han decidido, claro, un fin de semana extra largo, tratar de disfrutar a la distancia, tomar un poco de distancia también de la rutina, de lo cotidiano, y volver con fuerzas renovadas. ¿Cómo estuvo la venta de pasajes? Escuchemos. Este ha sido un fin de semana positivo para aquellos que se dedican a la venta de boletos de transporte de pasajeros, es lo que nos dijo la mayoría que pudimos encuestar y entrevistar. Lo que nos decían era esto, algunos tuvieron que poner hasta cuatro refuerzos para aquellos que eligieron ir hacia la cordillera, hacia el Bolsón, hacia Bariloche, y por supuesto a Coyhaique y a Puerto Montt, con precios que van desde los 800 a los 2.700 pesos. También hubo otros que dejaron algunas promociones para venir desde Buenos Aires, con el mismo precio de 2.400 pesos para ir y venir en colectivo de Buenos Aires a Comodoro y regresar, por supuesto, a sus lugares de estudio o de trabajo. En general ha sido y ha arrojado un resultado positivo. La gente optó por viajar a pesar de la crisis que hay en la provincia del Chubut. Este año hubo un poco más de movimiento que el año pasado. Por ejemplo, tuvimos dos refuerzos al lado de la cordillera que salieron completos ayer y hoy. Y vuelven completos también, porque la misma gente que se va es la que vuelve. Y tenemos los coches completos desde Buenos Aires para acá. Hasta Comodoro Rivadavia. O sea, gente que de pronto vino para pasar este fin de semana acá. Sí, sí, sí. Y en precios, por ejemplo, para ir hacia la cordillera, como vos decías, ¿qué precio está el pasaje? Depende. O sea, hasta Bariloche vale 1.000 pesos, semicama. Y Cochecama, 1.170. Y a Esquel vale 1.000 pesos también el cama y al Bolsón 8.75, semicama. ¿Y el de Buenos Aires? 2.400. Pero hubo promociones, aún así con el fin de semana largo, hubo promociones de 1.200 a Buenos Aires. ¿1.200? La mitad. Así que estuvo bueno, eso movió bastante. Nunca pusimos refuerzos, pero hubo más movimiento el año pasado. El Bolsón, Bariloche, Ushuaia y El Calafate. El Bolsón están en 8.95, Ushuaia 2.580 y El Calafate igual.